El perrito El perrito El perrito Tú fuertes, lito, sí que está atento ¡Vamos! Se me ha caído en el medio En el medio Esto es la cinta larga del otro día Ahí Se la atrapabas desde abajo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que también! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! 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 El voto es importante, ¿eh? Es el voto, ¿eh? ¿No? Tomás, que toma. Venga, le hago fuerte, ¿eh? Yo te pierdo uno. Ahí. Venga, venga, arriba, arriba. Me'グá, arriba, ahí, arriba, arriba, arriba. Venga, arriba, hasta que udah. Venga, ahí, arriba, arriba. Venga, ahí, arriba, arriba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.